... Hola, hola Arleta... ...muy bien, muy bien... ...muy bien, muchas gracias... ...que rincón, tan agradable... ...con el sol y suero... ...y nos puedes explicar un poquito... ...para que entendamos todos... ...cuál es la filosofía del yoga... ...y qué te lleva a ti a practicar... ...esta disciplina... ...la filosofía es una filosofía... ...claro, muy antigua... ...que viene de... ...de la India, del Oriente... ...y que... ...ahora más y más... ...la gente entiende que... ...necesitamos un poco de este... ...en nuestra vida... ...porque en nuestra vida aquí... ...en Europa... ...o... ...los Américas... ...¿América?... ...Américas, sí, está bien... ...sí, sí, sí... ...o las grandes ciudades... ...un poco... ...las grandes ciudades... ...que... ...estamos trabajando... ...ah... ...ocho, diez... ...doce... ...horas cada día... ...y... ...estamos... ...ah... ...que no tenemos... ...una conexión... ...del cuerpo físico... ...y la mente... ...y de la respiración... ...que todo está completamente... ...desconectado, ¿no?... ...es una locura, ¿no?... ...es como... ...completamente... ...que... ...entonces tenemos que... ...poner... ...otra vez... ...esta armonía... ...de la mente... ...de la respiración... ...y el cuerpo... ...todo... ...ah... ...junto... ...con el yoga... ...los beneficios... ...es de... ...empezar... ...a mover esta energía... ...ah... ...internal... ...con todos los órganos... ...como... ...en cosas muy... ...sencillas... ...como... ...un twist... ...aquí... ...con... ...torsión... ...torsión... ...de los órganos internos... ...y... ...la apertura... ...en el... ...corazón... ...con movimientos... ...muy sencillas... ...que... ...es que... ...es que... ...muchas veces la gente... ...ya va encogida... ...esta postura simplemente ya... ...es como estoy aquí ¿no?... ...estoy aquí presente... ...exactamente... ...hola... ...hola mundo... ...yo tengo que decir... ...que siempre que lo he practicado... ...he salido mejor... ...que cuando he entrado... ...cuando he entrado... ...no es una novedad... ...pero es bonito ¿no?... ...claro... ...claro... ...siempre sales como... ...muy oxigenado ¿no?... ...también porque movemos toda la sangre ¿no?... ...sí... ...la sangre... ...todos los muslos... ...los... ...músculos... ...músculos... ...sí porque los muslos son aquí... ...también los movemos... ...también sí... ...¿dónde puedo encontrar yo esta energía... ...que tengo muchas ganas de practicarlo?... ...que... ...ven a probar la clase ahora... ...¿sí?... ...¿vamos?... ...¿me invitas?... ...¿eh?... ...que bien Arlette... ...pues estoy encantada... ...¿ magnesium... ...de-ест... ...seguCC... ...de-seguCC... ...pues... ...osies mi recreo... ...de-seguCC... ...daka... ...te-tees... ...de-segu-segu-segu-se... ...ya... ...e-ige... ...e-ye-ng... ...h... ...de-segu-segu-segu-segu-segu-segu-se... ....e-er...